Claudia, muchas gracias por este espacio. Mira, te cuento que después de dos años de estar trabajando en el departamento con temas de cannabis medicinal e industrial, el foro lo hicimos en abril del 2019, pero en realidad los avances los vimos el año pasado. O sea, pasamos de la teoría a la práctica, tenemos ya un terreno adecuado completamente, con las instalaciones ya construidas, con todo el tema de licencias, tanto del Ministerio de Justicia, también del ICA, ya estamos también desarrollando las pruebas de evaluación agronómica que nos va a permitir tener una semilla registrada para poder comercializar con los diferentes agricultores, para que el cáñamo se convierta en casanare, en un cultivo rotativo, con otra opción para diferentes agricultores que pueden desarrollar cultivos en sus tierras. Entonces, los avances han sido muy notorios. Cuando hicimos el foro, pues, casanare nadie lo conocía. Hoy ya digamos que somos un referente a nivel nacional y por las condiciones naturales que tiene el departamento, tenemos muchas opciones. Entonces, yo creo que Casanare va a ser un departamento líder en el cultivo de cáñamo industrial, o sea, de cannabis, pero para los usos industriales. Entonces, ha sido mucho los avances, hemos trabajado muy fuertemente y lo que más nos alegra es que se están vinculando personas de la región y que están entendiendo lo que es la industria del cannabis en este momento. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes como empresarios poder obtener esas certificaciones por parte del gobierno, ya que pues hay varios empresarios interesados en el departamento? Ha sido todo un proceso. El tema de las licencias tiene su tiempo. Nosotros llevamos tres años ya en esta industria, hicimos un estudio de mercado por más de un año, se erradicaron las solicitudes de licencia a finales del 2019 y el año pasado nos entregaron ya, pues lógicamente, las licencias. Pero digamos que hoy el gobierno declaró la industria del cannabis como un proyecto de interés nacional y estratégico y ya todos los trámites se están haciendo de forma virtual, entonces se están acelerando los trámites, sobre todo cuando hablamos de cannabis no psicoactivo, porque hay que decirle a los oyentes, a las personas que están atentas a este tipo de noticias y de notas, es que el cultivo de cáñamo no tiene ningún psicoactivo, entonces no es una droga, no tiene ninguna afectación a la salud, incluso trae múltiples beneficios para la naturaleza, o sea, es un cultivo muy amigable con el medio ambiente, pero hoy digamos que el gobierno está muy interesado en que se cultive a gran escala cannabis no psicoactivo o cáñamo industrial. Estamos viviendo a nivel mundial una situación difícil de salud, el cannabis ha sido una de las alternativas como medicina tradicional, ¿cómo se puede reseñar este medicamento para las personas y sobre todo ahora que estamos viviendo una pandemia? Bueno, muy importante esa pregunta, Claudia, por varias razones. Hay varias universidades, la de Cambridge en Canadá, hay unas universidades en Francia, hay una universidad en Alemania y sobre todo en Israel, que hablan ya hace algún tiempo sobre las bondades y todas esas propiedades de medicina que tiene el cannabis. Uno, es desinflamatorio, dos, forma una barrera, tres, fortalece el sistema inmunológico, cuatro, ataca directamente las bacterias, cinco, ataca el dolor, seis, bueno, tiene múltiples beneficios. Entonces, ¿qué es lo importante? Hoy se está hablando de que el tratamiento con extractos de cannabis, con aceites de CBD y CBG, previene el contagio de COVID. Y adicional, es una de las medicinas que más se está utilizando para tratamientos médicos de personas que han sido contagiadas. Estamos llenos de noticias sobre eso. Quiero decir algo, Claudia, mira, lo decía el exministro Alejandro Gaviria en una nota que le hicieron hace dos semanas en una emisora de radio a nivel nacional. La importancia de que el INVIMA nos ayude con los trámites para tener esas licencias, para poder fabricar extractos de aceite y colocarlo en las farmacias y colocarlo en las tiendas naturistas. Pero eso es muy importante, que el gobierno nos ayude y que las IPS y los médicos profundicen en este tema para que también puedan formularle a pacientes medicamentos con base en el cannabis medicinal, CBD y CBG. De acuerdo a la parte técnica, ¿cómo es este proceso que beneficiaría más precisamente para poder obtener esos productos que son de beneficio para la salud en los ciudadanos? Hoy hay aprobadas las fórmulas magistrales y ya hay diferentes clínicas en Bogotá, en Barranquilla, creo que en Medellín, donde ya se está formulando y la gente puede ir a comprar en diferentes lugares productos con base en el cannabis medicinal, tanto para uso oral, o sea, los goteros, o para uso tópico. Nosotros creemos que en este momento el país está a portas de desarrollar una industria que puede generar múltiples beneficios, no solamente económicos, sino para la salud, sobre todo cuando hoy se vive muy estresado. Tuvimos un año, ese año 2020 fue tenaz para todos, entonces el estrés desencadena una cantidad de enfermedades y de afectaciones a la salud y entonces ahí hay otro beneficio del cannabis que es que tiene a las personas relajadas, que maneja el estrés, que la gente puede dormir, entonces son múltiples los beneficios, Claudia, y que tenemos que apuntarles todos a construir esta industria porque de verdad es muy importante. Conocimos muchos testimonios cuando ustedes realizaron el foro y muchas personas interesadas en diferentes casos de salud que habían sido beneficiados de estos productos. ¿Es difícil conseguir esos productos en Casanaro? No, aquí ya en Casanare hay en diferentes partes, donde en Yopal ya se consiguen medicamentos. Quiero decirte que uno de los conferencistas que estuvo con nosotros en el foro, en la Cámara de Comercio, nos va a visitar los primeros días de marzo y vamos a hacer aquí, digamos, unas jornadas educativas donde vamos a hablar sobre los usos del cannabis medicinal, no solamente para los niños, sino también para los adultos, porque incluso el cannabis es para la fibromialgia, para la epilepsia refractaria, para el Alzheimer, para el Parkinson, para la diabetes, para personas que de pronto tienen una fase terminal de cáncer, bueno, el sistema inmunológico bajo, bueno, un sinfín de afectaciones a la salud donde podemos usar el cannabis para esto. Entonces, vamos pronto a contarles la visita de Wilson Semanate nuevamente a la ciudad de Yopal. Escuchamos por parte del gobierno nacional que se estaba analizando si se podría dar la certificación de la flor del cannabis. ¿Ustedes están proyectando eso dentro de sus cultivos? Están hablando la superintendencia de industria y comercio y las empresas grandes de cannabis del país, que muchas están en Antioquia y en Bogotá, de que se les permita exportar la flor seca. Yo creo que eso es una unidad de negocio diferente también, porque hay escasez de flor en muchas partes del mundo, incluyendo Canadá, Holanda, hay escasez de flor. Pero en este momento para Colombia y viendo las situaciones como están, sería una noticia excelente para la industria, pero sería muchísimo mejor que el INVIMA, que el Ministerio de Salud y Protección Social nos ayudara. Y lo otro, que haya voluntad de parte de los gobiernos, departamental, local y nacional, lógicamente, para poder construir esta industria que tiene muchas, muchas, digamos, alternativas económicas de generación de empleo y para la salud. Entonces, ahí tenemos que hacer todavía un trabajo. Sabemos que es una industria creciendo en el país y que están haciendo porque tiene tres años apenas. O sea, es un bebé. La industria del cannabis en el país es un bebé, estamos todavía gateando. Pero aquí en Casanare la noticia es que ya iniciamos un proyecto y que este proyecto ya está empezando a cultivar y pronto vamos a poder mostrar los cultivos de esa flor aquí en el departamento. ¿Ha buscado ustedes la alternativa de que se den esos acuerdos y ese apoyo por parte de las entidades públicas, tanto de la Gobernación como de la Alcaldía, ya que es una alternativa de dinamizar la economía en el departamento? Sí, hemos tenido algunos acercamientos. Estamos esperando que se llegue a concretar algunas opciones. pero indudablemente también sabemos que hay todavía, digamos, muchos prejuicios con esta planta. Todavía, digamos, que los ciudadanos la miran con un poquito de preocupación porque no conocen el tema, porque no han profundizado. La planta ha sido muy estigmatizada, pero yo puedo comparar la planta con un niño. ¿Qué quiero yo de la planta? ¿Qué le voy a dar a la planta para que la planta nos devuelva a nosotros? Entonces, en los usos medicinales, en el uso medicinal y científico no tenemos problemas. Las genéticas están por debajo del 1%, como lo dice la ley. Y en los usos industriales tenemos unas excelentes semillas ya que han sido adaptadas en el país. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho en la pedagogía. Y ahí viene también un tema de formación con los agrónomos. Hay un tema grande para el departamento. Entonces, necesitamos empezar a formar el talento humano para poder desarrollar esta industria que tiene mucho futuro en el país. ¿Qué oportunidades laborales está teniendo ahorita la comunidad con esa nueva alternativa que ustedes están dando en el departamento? Bueno, como estamos iniciando hasta ahora el tema de cultivos, digamos que no es mucho los empleos, no son más de 30 personas aproximadamente trabajando, pero en el segundo semestre, de acuerdo a unas alianzas que estamos desarrollando y un tema, por ejemplo, un proyecto que hay de captura de CO2, de bonos de carbono, si llegamos a traer ese proyecto aquí al departamento, pues tenemos aproximadamente 8 empleos por hectárea. O sea que siempre vamos a tener unas muy buenas posibilidades también para generar empleo y bienestar para las comunidades. Gracias.